Hola, soy Vilma Núñez, consultora de Marketing Digital y doctora en Publicidad y Relaciones Públicas. Hoy se celebra el Día Internacional del Community Manager y la verdad es que esta figura es muy importante. O sea, son los responsables de gestionar la comunicación en redes sociales de cada marca. Con lo cual, su trabajo es muy bueno, se tiene que encargar de estar creando contenidos, interactuar, medir constantemente. El Día del Community Manager lo que está es destacando una nueva labor que hay en las organizaciones, cuya responsabilidad es convertir las redes sociales en un canal de comunicación y marketing de las empresas. En este caso, por ser instituciones del Estado, lo que se procura es utilizar las redes sociales con un canal efectivo de comunicación hacia la ciudadanía. Pues hoy la invitación era para que hablara un poco de las tendencias o, como a mí me gusta llamarle, apuestas estratégicas, que deberíamos tener como marcas en internet, ¿no? O sea, la medición, más que nunca, el tema de la personalización de contenidos, con todos estos cambios nuevos que hay en redes sociales, cómo los vamos a confrontar, ¿no? Y todo esto, lo que hice fue enfocarlo a través del contenido, ¿no? De qué tipo de contenido, cuándo tenemos que publicarlo, a quién se lo vamos a dirigir. Y también hablé un poquito de no solo el contenido de redes sociales y páginas web, sino de aquel contenido también para email marketing. Como yo sabía que la audiencia que tenía eran los community managers de las entidades del Estado, pues lo que pretendía era dar un paso a paso para hacer un plan estratégico de social media para entidades del Estado. Porque la verdad es que el manejo de las redes sociales para entidades del Estado es bastante distinta que el manejo de las redes sociales para una entidad privada. Y en ese sentido, lo que tratamos fue de decir qué pasos debería tener una institución para tener éxito en el uso de las redes sociales finalmente. La verdad que yo estoy sorprendida de cómo lo organizáis aquí en Colombia porque me parece que de los países de Latinoamérica que he visitado veo que lo tenéis todo como muy bien unificado, muy bien estructurado y estáis muy a la vanguardia de todas las nuevas tecnologías y la verdad que da un gusto venir aquí a poderos aportar un granito de arena para que podáis seguir generando más conversiones. Lo que me queda es felicitar a todos los community managers. La verdad es que desde hace bastante tiempo, mis libros se llaman así, la guía del community manager. Estoy vinculado con esa profesión y los quiero oferitar a todos a hacer una labor muy entregada, muy dedicada, de mucho estudio y les deseo muchos éxitos a todos.